Hace tres años los yucatecos decidimos transformar unidos nuestro estado. Enfrentamos retos nunca antes vistos, pero juntos estamos saliendo adelante. Aquí les cuento en tres minutos algunas de las cosas que juntos hemos logrado en estos tres años de gobierno. Antes de la pandemia, rompíamos mes con mes el récord de visitantes y ya estamos recuperando el ritmo. Seremos sede del tianguis turístico. Cisal y Maní son nuevos pueblos mágicos. Certificamos las playas Platino y nuestras zonas arqueológicas son las más visitadas del país. Acercamos la salud con médico a domicilio, médico 24-7, 150 nuevas unidades de traslado y nuevas ambulancias. Enfrentamos al COVID anticipándonos, equipando todos los hospitales públicos del estado. Construimos en solamente 25 días los hospitales temporales de Valladolid y siglo XXI. Creamos tecnología como Meditoc y el chat de la salud y apoyamos con alimentos, apoyos, seguros de desempleo y también cubrimos el pago de agua, basura y la mitad de la luz. Hoy, 6 de cada 10 yucatecos ya estamos vacunados para continuar con nuestra reactivación económica. También nos anticipamos con Yucatán Seguro. Más de 4,500 nuevas cámaras, arcos carreteros, botones de pánico, helicóptero, lanchas interceptoras y pronto el nuevo centro de monitoreo C5I. Hicimos el Consejo Consultivo del Presupuesto, conformado por Ciudadanos, y juntos fuimos acabando con los lujos en el gobierno. Hoy somos primeros en rendición de cuentas en todo el país. Batimos récord en ayudas escolares, becas y 20,000 acciones de vivienda para construir pisos, cuartos, cocinas y baños. Construimos la nueva escuela normal y laboratorios de innovación, diseño y manufactura. Emprendimos juntos a 21,000 yucatecos con créditos para empezar un negocio e inaugurar centros de emprendedores en Mashcanú y Valladolid. Los apoyos llegan sin intermediarios y a tiempo a casi 30,000 productores y más de 11,000 pescadores han recibido cada año herramientas, maquinaria, insumos, motores, tractores, lanchas y 10 nuevos centros de reproducción de abejas reina. Enfrentamos la peor temporada de huracanes y juntos nos levantamos organizando albergues y apoyando a quienes lo perdieron todo. Por primera vez en la historia bajamos el precio del transporte público en Mérida, creamos la primera ruta en periférico que iniciamos en noviembre, más de 71 kilómetros de nuevas ciclovías y arreglamos calles y carreteras en todo el estado. Amazon, Walmart, Fincantieri, Tesla, el nuevo puerto de altura y muchas más inversiones que van a crear miles de empleos directos e indirectos en los próximos años. Inauguramos el Teatro de Valladolid, remodelamos el zoológico de Tisimín y reactivamos las 47 casas de cultura en los municipios. Con inversión privada se construye el estadio más moderno y sostenible de toda Latinoamérica y la primera escuela de pilotos de helicópteros de Airbus. Cuidamos el ambiente con herejía limpia, tres parques eólicos, dos plantas fotovolcaicas y fortalecimos la protección al cuidado de los animales. Y en nuestro mayor desafío pendiente por tantos años, enfrentamos la violencia, la discriminación, desigualdad de género, creando la Secretaría de las Mujeres, abriendo 35 centros de atención y programas como Mujeres con Vivienda Segura o Créditos para Indeperdizarse. Mientras, seguimos trabajando sin descanso por hacer justicia cada vez que se violan los derechos de las personas. Pero todavía falta. En la época más difícil de nuestra historia, estas son solo algunas de las cosas que hemos logrado trabajando juntos. Estoy seguro que seguiremos recuperándonos y haciendo nuevos cambios para mejorar la vida de miles de yucatecos, acercar la salud, generar más empleo y fortalecer la seguridad. Así unidos, estamos transformando Yucatán. Juntos, transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.